La cuestión es, ¿cuál es la solución? Si nos desviamos de esta, le hacemos el juego al sistema Ya lo dijo Lenin, eres parte de la solución o del problema La solución al estrés del capitalismo No es el budismo ni salvarse solo a uno mismo Es estar unidos contra el enemigo común No decorar el ataúd sino devolver sus tiros Aún han aprendido que los dientes no están hechos Apretarlos siempre, que cuando miente la cruda realidad Recuerda a la gente que nunca más los querán Pa' ser feliz dinero no necesitas De casualidad que lo repitan las ricas Los que defienden con un ejército armado El sistema que sin pasta te deja a un lado En los países del tercer mundo son más felices Entre joyas y fiestas exclusivas lo dicen No fuera que les expropiáramos sus riquezas Robadas a los que ahora despertar empiezan Menos libros de autoayuda y mucha más lucha conjunta Menos jodido individualismo, la solución es global, es el socialismo Menos barras espirituales y más tocar de pies en la tierra Las victorias son militares Los poderosos a los tanques rezan Enseñan sus mansiones por la tele Y aplauden desde bloques donde se caen las paredes Champán de mil euros beben Y no les entran ganas de apuñalar a esos prepotentes Que brindan por nuestras vidas precarias Pero mirar hacia otro lado es más típico que abuelos con farias Idiotas que van todo el día de buena onda Dando lecciones solo por no beber Coca-Cola Esos a los que llamas Illuminati se descojonan Cuando no los llamas capitalistas por esa moda De las conspiraciones que son un timo A desviar la atención hacia lo que de verdad temen El comunismo Con cuentos de fantasía no te pases Esto no es el señor de los anillos El lucha de clases Irse por las ramas evita que todo explote Esto es algo serio No el puto Harry Potter Junto y burbujas sirviendo solo a tu ego Yo rapeo realidad en otra liga juego Entérate de que no compito contigo Sino contra el estado que nos tiene oprimidos La palabra viene usada pa' moldear la realidad Apuntando claro como es Suso García Vidal al disparar La polinacional me recuerda Que España es tan facha que en el kiosco no hay un periódico de izquierdas Menos libros de autoayuda Y mucha más lucha conjunta Menos jodido individualismo La solución es global Es el socialismo Menos panas espirituales Y más tocar de pies en la tierra Las victorias son militares Los poderosos a mercenarios se aferran Ya puedes abrir los chakras lo que quieras Que al poder los sustentan las metralletas Ya puedes poner incienso con chill out Que controlan de tu comida el puto Mickey Mouse Ya puedes tener buen rollo todo el día Que los cambios llegan con jodidas sangrías Ya puedes follarte a un árbol ciego Que nos gobernará mientras no les expropiemos el dinero Mientras no les expropiemos el dinero Dime de qué cojones Decide hacer yoga Alguien que no tiene ni pa' comer Menos soluciones burguesas Menos soluciones individualistas La solución es conjunta La solución es el socialismo